¿Qué es la institución educativa 1161 de Mirones Alto? ¿Qué es la institución educativa 1161 de Mirones Alto? Este biodigestor, con el excremento de los cuyes más los residuos orgánicos, este biodigestor es alimentado. ¿Qué beneficios nos trae este biodigestor? Este biodigestor produce abonos ecológicos, tanto el biol que es el abono líquido y el biosol que es el abono sólido. Una línea transversal en lo que es las asignaturas, las áreas curriculares. A través del trabajo del biobuerdo, de la crianza de cuyes, de lo que es la alimentación del biodigestor, la producción de biol, biosol, los niños prácticamente desarrollan todas las asignaturas, ciencia y ambiente, personal social, comunicación, matemáticas, religión. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos con el apoyo de la municipalidad también metropolitana de Lima. El año pasado logramos ganar en un concurso que tenía que ver con nuestros proyectos y la articulación con las asignaturas. Este año venimos trabajando producción de textos en comunicación a partir de las vivencias que tienen los niños con esta interacción, con esta relación con sus plantas, con sus cuyes y con lo que es el biodigestor. En realidad hay muchos beneficios que nosotros hemos podido en todos estos años poder encontrar en nuestros niños. Como te decía a un inicio, la mayoría de nuestros niños son una población altamente vulnerable, vienen de hogares disfuncionales, disgregados, sus conductas son bastante agresivas, pero lo que se ha podido ver es que esos niños que tienen esos problemas han podido encontrar una relación de afectividad en esa interacción que han hecho con sus plantas, con sus animales.